Reflejos del estilo de los hombres de hoy, escúchenos y véanos en www.zona3.mx Continuamos con Paulo Orendain y Sofía Álvarez, en Zona H Mis cientos y mis piensos, con el psicólogo Ricardo Torres, de Si Conversando 12 del día con 51 minutos, ya estamos de regreso en el programa del día de hoy que es Soy Tilichento, ¿está mal? Y la respuesta es, sí, sí está mal Existe un programa de televisión que se llama Hoarders, que es como se le llama a estas personas que acumulan cosas Obviamente ahí se presentan unos casos impresionantes que de verdad Ya llevados al extremo Sí, ya llevados al extremo Hay que escuchar este programa, ponerte las pilas, si tienes eso, no dejarlo Porque puedes llegar ahí, puedes llegar ahí Si tú eres un chavo que acumula cosas, créeme que con la edad acumulas más Entonces es impresionante que tengas que ponerte las pilas, meterte a cursos de Feng Shui Aplicar las 5 S, de repente cerrar los ojos y donar la ropa sin que te duelen el alma Lo que dijo Ricardo, ver si en tu closet no usas la ropa, donarla Si tú no lo puedes hacer, sépárala y que alguien más... Pero mira, Marianita, no solo eso, ahorita me escribe un chavo que dice Yo soy joven, ¿en qué me puede afectar a mí? Te voy a decir en qué te puede afectar Imagínate que tienes un examen por estudiar, ¿no? Tienes que prepararte un poco Siempre será mejor en un ambiente cómodo Yo te recomiendo que antes de que abras el libro o que prendas la computadora para empezar a estudiar Limpia tu cuarto, ordena tu espacio Regálate un espacio de mucho mejor calidad que el mugrero Te vas a sentir mejor, te puedes acostumbrar a eso O te puedes acostumbrar cada vez más a la vida desordenada Si ahorita nos están escuchando desde sus escritorios en la oficina Ah, reviene sus cajones Voltea a ver al lado de ti, al lado izquierdo y al lado derecho Si la torre de papeles que tienes enfrente de ti No son papeles que tienes que revisar el día de hoy para poner tu firma, para dar el sí o no Son papeles que ya están acumulados ahí, periódicos, revistas, correspondencia del banco, pagos atrasados Ahí, dedica una tarde extra, vete un sábado y termina Tienes el síndrome, voltea al otro lado Si en el lugar en el que van las plumas hay más de 30 plumas También, ya eres Brother, todo el mundo necesita una pluma para escribir Tienes un problema de acumulación de plumas No significa que tú eres el proveedor de plumas, no eres una papelería pública, brother Además, déjame decirte que te ves mal con el montón de papeles sin contestar Porque tus jefes no van a decir Qué bárbaro, qué cantidad de trabajo tiene este pobre que es subir el sueldo No van a pensar que eres incapaz de realizar las tareas que te fueron asignadas Y cuando visitas esas oficinas que dices, bueno, qué desorden, así va a tratar mi negocio Sí, cómo encuentra una cosa importante en ese desorden Esto se debe, fíjate, qué te pasa Es una capacidad, perdón, una incapacidad de autorregulación Sí Que no, nada más en tu cuarto y en tus cajones Lo reflejas como lo hemos dicho a lo largo del programa, en todo A la industria de los souvenirs les quiero decir algo Los odio De verdad, híjole, es impresionante Yo sé, yo sé que todo mundo quiere que todo mundo se acuerde de sus hijos cuando los bautizaron Pero digan no al souvenir del evento Digan no al angelito asqueroso Al rosario de chicles Dino, por favor, a donde van el arrocito, el arrocito de la boda Que le tenías que haber echado a los novios, pero lo guardaste para acordarte Bueno, o recicla los recuerditos Tíralos de hace 20 años y tenlos del último año Dino a las almendras con chocolate de hace 35 años, por favor Neta, señores, les deseo que desaparezcan Continuamos Dino Yo quiero leer algo, yo quiero leer algo muy chistoso que nos mandó mi papá Porque, no sé por qué, pero mis papás suelen acumular muchas cosas Y dice, este Reconozco ser tilichento La mejor, incontrovertible evidencia de ello Es haberlos conservado tanto tiempo a Paulo y a ti Bravo señor, bravo señor No, pues gracias por conservar Bravo Pues gracias Bravo, hay que soltar a los hijos a tiempo, eh También hay padres que acumulan hijos ahí No, no, claro Déjenos salir Mándenos a caminar por la vida Muy bien, señor Lo felicito por tener esa conciencia En Discovery Health, ¿cómo es Life and Health? Discovery Home and Health Que aparte es Casa y Salud Este programa de Hoarders se transmite los domingos a las 10 de la noche Neta, véanlo Es un programa bueno De a dónde puedes llegar Exacto, yo le recomiendo a todo el mundo que dice No, pues si tengo todas las plumas Ve un capítulo para que digas Híjole, no quiero llegar a eso Y hay que empezar ahorita a tomar Acción Oye, además la vida más ligera, ¿no? Claro En todos los sentidos Más ligera Ya de por sí es difícil En el momento en el que tu cerebro Inconscientemente a cualquier espacio le ve cara de bodega Tienes un gran problema Un gran problema Gran, gran, gran problema Las cajuelas de los coches no son Las cajuelas son para transportar cosas de un lugar a otro Que te sirvan en ese momento No son bodegas móviles ¿Sí? Los refris que ya dejas de utilizar No son bodegas móviles Este Las cajitas no se tienen que llenar de cositas No Además déjame decirte lo más importante No solo, repito No solo por la acumulación de espacios Sino porque esta Te afecta Te genera ansiedad Claro Te genera ansiedad Cuando de repente te vives una crisis De cuestión de salud O a lo mejor un accidente O a lo mejor una situación En la que vuelves a revalorar la vida Neta son momentos muy importantes Para tirar todas estas cosas que no te sirven Claro Y realmente enfocarte en las cosas que son importantes Pero no es necesario Que te pase algo así Para que neta te des cuenta Que tienes 550 cosas que te están estorbando tu vida No No solamente ver Sino saber que tienes Y hacia donde vas Y saber que mentalmente te afecta Déjame decirle algo a ustedes Y a todos los que nos escuchan Lo mejor Lo mejor de tu vida Está por llegar Si no tienes donde ponerlo En tu mente O en tu casa No lo vas a poder recibir Exacto Ten espacio mental y físico Para lo mejor de la vida Que es lo que va a suceder hoy en la tarde O mañana Los próximos días de tu vida Claro Tienes actitud Yo también creo que Si a ti te han dicho Familiares, amigos Oye ¿No crees que tienes mucho tiliche? Te lo están diciendo porque te quieren Y te quieren ayudar Si no puedes con esas personas lidiarlos Busca un experto Y platícalo Trátalo a tu tiempo también Porque sé que es algo muy difícil De dejar ir Claro Pero es un proceso Busca ayuda Busca ayuda porque si te puede estar afectando Imagínate Si estamos hablando de personas más grandes O jóvenes que estén recién casados Que difícil Tú que eres ordenado Vivir con alguien que no lo sea Claro Eso ocasiona divorcios Totalmente Incluso Ocasiona divorcios Totalmente O sea, qué difícil vivir con alguien Que quiere tener mi casa Mi espacio Mi vida Tirado Sucio Cuando yo no Entonces el amor no puede con eso No puede con eso No, y también aprende Y esa es una técnica Que a mí me enseñaron A simplificar las memorias Los recuerdos ¿No? Ok Guardo un zapato De los 200 zapatos Que tuve a lo largo de la niñez Mis hijos ¿No? Entonces sí Cuando vea ese zapatito Lo tengo guardado en una caja Y me delimito el espacio Para mis memorias Eso no significa Que tengas que tener Los 200 zapatos Los 200 dientes del niño Los 300 pelos del mocoso Los mil millones de dibujos Que te hizo No Las 80 mil cartas Que te hizo el ex novio Claro Las 20 mil fotos Que se tomaron Conserva una Y eso cuando estés grande Obviamente lo vas a valorar Y está padre Y tiene un valor Pero dáselo Y ponle un espacio Simplifica Acumula Esto representa Millones de memorias Pero no tengas Las millones de memorias guardadas Porque lo único que van a hacer Es que al final De cuantos días Ni te acuerdas Cuáles 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 las memorias Porque eso sucede Ricardo Si te quieren contactar Y quieren hacer una cita contigo ¿En dónde lo pueden hacer? www.psiconversando.com Ahí los esperamos Son arrobas y conversando Que es nuestro twitter De verdad como siempre Nos reímos mucho La pasamos increíble contigo Y tocamos temas Y tocamos temas Que neta A todos nos afectan Y todos lo vivimos Mariana Orendain Que tengas un excelente jueves Igualmente Pablo Si quieres que te sigan O no quieres que te sigan Si síganme Como no Acumulenme en twitter Arroba La Orendain Yo si quiero acumular followers En arroba Paul Orendain Gracias Que tengan un excelente jueves Esto fue Sonache Bye bye Chau